Y es Claudia, es Claudia la nueva esperanza. En el programa de Latinos de este 27 de marzo de 2024, publicaron una entrevista en el estudio con Xochitl Galvez, candidata presidencial de la oposición. En dicha entrevista, uno de los tantos comentarios que hizo Xochitl Galvez denostando al gobierno de la 4T, criticando fuertemente el trabajo del presidente López Obrador, quitándole la importancia a las encuestas que colocan a Sheinbaum por muchos puntos arriba de ella, en uno de sus comentarios se lanzó contra los youtubers que según ella son pagadas, son pagados por el gobierno del presidente López Obrador. Claudia es una calca, no hay duda, está detrás del presidente, por eso yo tuve que enfilar mi campaña también hacia el presidente, porque él es el jefe de campaña de Claudia. Yo me supongo que en el gabinete ya no se habla de seguridad nacional, ya no se habla de salud, ya no se habla de educación, un millón y medio de niños y jóvenes fuera de la escuela. ¿Y qué dice Claudia? ¿Qué dice? Nada. Qitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Yo me imagino al presidente que en lugar de abordar los problemas del país están abordando cómo va la campaña, qué hacemos para pegarle a Xochitl, atáquenla por acá. Lo que ellos hacen en redes sociales en mi contra, con sus 300 portales, todos esos youtubers que van pagados con dinero público a la campaña de Sheinbaum, en ese sentido están replicando en los portales con dinero en efectivo seguramente que reciben de la campaña de ella. Notas en mi contra, me han creado prácticamente que soy un monstruo, campaña negativa, pero ya se toparon, ya traen su mismo público. Esos 70 millones de mexicanos que no están de acuerdo con lo que está pasando en el país, necesito que salgan a votar. Necesito que el día de la elección, independientemente que las encuestas me pongan a 50 puntos, si sale el 65% de la población a votar, ganamos. No tengan duda, ganamos, pase lo que pase con las encuestas. La mañana de este 2 de abril de 2024, desde Tonalá, Jalisco, Juncal Solano exigió su derecho de réplica al programa Latinus y retó a la señora Xochitl Galvez para que presente las pruebas, ya que indicó en mis ya casi 5 años con mi canal, no he recibido un solo peso del gobierno. No somos iguales señora, el apoyo a la transformación es por convicción, no un negocio como usted y sus aliados están acostumbrados, eso sí está comprobado. Fuerte y directo el mensaje que Juncal Solano le envió a Xochitl Galvez. Los comentarios desacreditando a Juncal Solano en dicho tuit no se hicieron esperar. Algunos usuarios compartieron capturas de pantalla de supuestamente algunos negocios propiedad de Juncal Solano que tienen contratos con el gobierno mexicano. Dentro de ellos mencionan Biosidi Defa, Financiera de Servicios, Brocomunicaciones Móviles y Broworking. El periódico de Guadalajara también compartió una noticia parecida a esta el pasado 11 de octubre de 2022 donde aseveraban que las empresas de Juncal Solano Flores y Amigos no figuraban antes del 2019 y que ahora cuenta con al menos cuatro. La noche de este 2 de abril de 2024, a las 10.10 de la noche, Juan Carlos Rocha compartió el siguiente tuit. ¡Pum! Youtubers valientes le contestan a la corrupta Xochitl Galvez, quien se la ha pasado en el acoso y la intimidación junto a su lacayo Max Cortázar. Nuestra solidaridad con las y los creadores de contenido independientes. Ni un voto al PRIAN Redé 2024. Y compartió este video donde vamos a observar a Juncal Solano, a Pepe Ramírez, a Pamela Ceballos, a Fernando Carmona, a Fátima Ramírez, a Carolina García, a Polo Puga, y finalmente a Jackie Rojas, esta última del canal Nopal Times, quienes le envían mensaje a Xochitl Galvez, cada uno de ellos defendiendo su labor periodística y, en general, exigen pruebas. Incluso Carolina García de Patria247 le dio un lapso de 48 horas para que las presente, de lo contrario que la candidata paniaguada se disculpe públicamente. Pido mi derecho de réplica al portal Latinus luego de las declaraciones que dio la candidata al PRIAN Xochitl Galvez con la intención de desprestigiar el trabajo de mis compañeros youtubers y su servidora. Nuestros ingresos son resultado de mucho trabajo y esfuerzo como creadores de contenido, no del erario público. No somos iguales. Si tiene pruebas, le invitamos a que las presenten de la Fiscalía General de la República. Y es más, hasta si quiere, nosotros la acompañamos. No es la primera vez que nos atacan. Hemos resistido amenazas, censura y mentiras de medios conservadores y gobiernos represores. Y la justicia y el respaldo de millones de seguidores nos ha dado la razón. Es completamente ridículo que en estos seis años la oposición no dimensione el valor de nuestro trabajo. Nuestras millones de reproducciones no se compran. Y si no se presentan las pruebas en 48 horas, le exigimos a la candidata de la oposición una disculpa pública. El pensar diferente a usted, señora Xochitl Galvez, no es un delito. La libertad de expresión es algo que seguiremos defendiendo siempre. Le invitamos a que se enfoque en su campaña, a que dé propuestas reales a las y los mexicanos. Y que deje la guerra sucia de una vez por todas, que la tiene bastante baja en las encuestas. Pues como ven, queridos amigos, Xochitl Galvez se mete con estos youtuberos quienes no tuvieron miedo. Levantaron la voz, le enviaron un mensaje a Xochitl Galvez. Creen ustedes que Galvez presente las pruebas? Creen ustedes que se disculpe Xochitl Galvez al no poder sostener su palabra con evidencia? La verdad es que los paniaguados están realmente temerosos, ya que a dos meses de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, la estrategia de poner a una candidata cómica al frente de su coalición, al frente de su movimiento, no está brindando los frutos que ellos imaginaron. La gente ya no les cree nada de lo que podemos estar seguros, queridos amigos, de que si todos salimos a votar, de que si todos hacemos la tarea, de que si todos impulsamos el plan C de Morena, la derrota que tendrán estos conservadores será la más humillante, la más grande en toda la historia de México. Hasta ahí dejamos este video, si te gustó compártelo, dale like, suscríbete al canal y recuerda no olvides que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima. Y es Claudia, es Claudia, la nueva esperanza de nuestro México. Y es Claudia, es Claudia, la esperanza que necesita, que necesita nuestro México.